Música Inesperado empate en el partido disputado en el municipal entre la sociedad deportiva tarazona y el yueca en la tarde noche de este martes. Inesperado porque el equipo visitante lograba igualar el marcador en el minuto 90. Un 1-1 que llegaba tras una primera parte dominada por los turiasonenses con el gol de Hamza y un segundo tiempo en el que los jugadores del yueca apretaron hasta lograr batir la portería de Alberto Monsalvo. Cabreo de David Navarro quien prefirió no hacer declaraciones y autocrítica en el vestuario por parte de los jugadores. Se nos han escapado ya 7 puntos en casa y es algo que no puede volver a pasar. Se han empatado al final en una jugada aislada, otra vez un saque de banda y debemos ponerlos las pilas todos porque esto no puede volver a pasar, no se pueden escapar tantos puntos de aquí. También estaba controlado el partido del Binefar y nos empatan también y yo creo que no hay excusas, no estaba controlado porque al final lo hemos visto. Han tenido también antes la de Morales, han tenido esa y no hay excusas. Un gol de victoria a Boliveta. Sí, sí, para ellos es una victoria porque lo consiguen en el último minuto, la última jugada casi y es una pena la verdad. Al final ya llevamos un déficit de puntos que si queremos luchar por todo no podemos tenerlo, sea en casa o fuera y si es en casa pues evidentemente duele más. No tenemos que mejorar todos, solo hemos tenido una jugada, un partido sin encajar gol que es el de Escalerillas y creo que ninguno de atrás estamos al nivel que tenemos que estar. ¿Son ballenos cómo están? Jodido, el vestuario ahora está jodido. Bueno, Borrón y Cuéntame va, ¿no? Sí, a preparar el partido de Teruel y a sacar los puntos y a saber que no se nos puede escapar más. El partido estaba más o menos controlado, sí que no como otros días, pero bueno, ese gol a última hora sí que nos ha dejado muy jodidos. Me decía Antonio Gulvestorio, ¿está fatal, está jodido? Está hecho polvo, está hecho polvo. Está claro que llevamos ya muchos puntos perdidos y sobre todo aquí en casa y que como sigamos así esto nos costará alcanzarlo. Los problemas nos los creamos nosotros mismos con teniendo jugadas que sabemos que sufrimos, como van a los parados, a la demanda. Se ha visto todo el partido que era la única opción que podían tener ellos de hacernos peligro y así ha sido. Uno de los jugadores más aplaudidos por el público fue precisamente Jameli, centrocampista de 23 años que se incorporaba esta temporada a las filas del Tarazona y que mandaba el siguiente mensaje a la afición. Él va a decir que sigan creyendo en este equipo, a este equipo todavía le falta mucho margen de mejora y yo estoy convencido de que si al final remamos todos en la misma dirección, al final estaremos donde tenemos que estar. Ahora toca pensar en el próximo partido contra el Teruel, uno de los equipos más fuertes de la categoría. Sí, pues de haber ganado podríamos ir allí más tranquilos, pero al no ser así, allí no tenemos que ir a ganar como sea para empezar a recortar, porque como no lo saquemos, sí que la distancia viene a ser ya considerable. Tras esta octava jornada, el Tarazona desciende al cuarto lugar, pero siguen puestos de playoff con 15 puntos por detrás del Borja, el Teruel y el Deportivo Aragón, que lidera la clasificación de la tercera división aragonesa. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!